Donaya Chávez, Gerardo Donaya Chávez, presidente del comisario ejidal. Es un bloqueo que se va a hacer a la empresa que está construyendo la autopista Tornillo Santa Teresa y donde una parte de ese terreno es de elegido fue la casa y no han cumplido con el pago correspondiente de una expropiación de 16 hectáreas. Muy bien, ¿y el bloqueo en qué va a consistir? En no dejar entrar los camiones a que sigan construyendo. En eso va a consistir el bloqueo. ¿Va a ser nada más para el acceso a este que están construyendo? Así es, el acceso en el terreno que nos corresponde elegido ojo de la casa porque no podemos bloquear otro acceso, nada más lo que es ojo de la casa. Muy bien, ¿y con la carretera federal? No, no, con la carretera federal no lo metemos. ¿Cuál es la exigencia? El pago correspondiente de las 16 hectáreas, nada más, únicamente. No queremos nada más, nada más que nos paguen, ya que toda la carretera ya está liquidada, está indemnizada desde el 2014. Nada más, ojo, la casa no está indemnizada a partir de que estamos en el 22. Muy bien. Sí. ¿Cuántas personas resultaron afectadas? Es un grupo de 53 gentes. 53. De 53 gentes, los que están siendo afectadas por esa dicha obra. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Good night.